Hola, bienvenidos al Sauna del Hype, Christian Howe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Miguel? Muy bien, listos para hablar de Black Metal. ¿Y qué Black Metal, no? Yo creo que sin más preámbulo, Offer Mode, ya está. Mucho Bombo y Platillo fue, otra vez, a Bombo y Platillo nos anunciaron el nuevo disco del Maestro Hakola, ¿no? ¿Cuál fue más o menos tus primeras sensaciones, así de entrada? Sí, Bombo y Platillo por parte de él, que es el principal encargado de promocionarlo como una obra maestra. No está al todo equivocado. A mí me parece un discazo. Si no es el mejor disco de Offer Mode, se queda a las puertas de serlo. Y bueno, vamos a meter el dedo en la llaga. A ver, primero que nada, vamos a poner un poco en contexto esto, ¿no? Yo creo que la influencia de este señor, de Mico Hakola o de Mishaya Belfavor, como se le quiera decir, es amplia y alargada, ¿no? Más o menos, ¿cómo tú podrías resumir esto, no? Bueno, un tipo que empieza haciendo un EP en el 98 llamado Misterio Tesanomia, una pieza fundamental de lo que después sería el black metal ortodoxo, cae preso y, bueno, nada. Se le ocurre meterse al satanismo más rancio y nada. Da la casualidad que el tipo sabe componer y se saca una serie de discazo tras otro, ¿no? Sí. Bueno, el tío ya fue metido en un satanismo rancio antes de entrar a la cárcel. Lo que hizo después es razonarlo para que sea algo en base a lo que puede llevar su vida ya como adulto y no como adolescente. Pero ya llegaremos a eso. Sí, no es una banda tan reconocida, pero es sumamente influyente. Yo creo que debe ser de las bandas más influyentes de finales de los 90s y principios de los 2000s. El tío empieza, bueno, empieza el mismo grupo de amigos que Malayn, Watain, Onskampan, que estos un poquito más jóvenes, empiezan a desarrollar. Esto como esta cuestión del black metal ortodoxo religioso, un poco como siempre, un movimiento dentro de otro movimiento que surge, bueno, como una reacción a algo que por la razón que sea se termina perdiendo su esencia. Estos van creciendo, bueno, primero van creciendo con el death metal. Cuando el death metal llega a un punto en el que ya empieza a aparecer en la MTV y tal y tal, tienen la reacción pica del momento, que es pasarse al black metal y sustituir a Morbid Angel por Dark Throne. Por Dark Throne, Mayhem, Satiricon, Emperor, etc. Y ya cuando Emperor y Satiricon y compañía empiezan a mariconarse, ya son lo suficientemente mayores como para formar sus propias bandas y deciden, en un momento en el que black metal se empieza a ir por todas las direcciones, hacer hincapié en el concepto de que para que sea black metal tiene que ser satánico. No tiene que irse por las ramas, ni naturaleza, ni vikingos, ni poetas ingleses. Y el tío, además, parece que tiene como que un trasfondo bastante violento, violento, sí, violento en el sentido relacionado a la delincuencia. Un poco difícil de saber exactamente, Jacola, en qué sentido... déjame volver a empezar aquí. Es un tío que parece que crece dentro de un entorno bastante violento, en el sentido de estar ligado a pandillas, o sea, la mayoría de sus entradas a prisión son por violencia, por asaltos. Entonces, esto como que le priva un poco de llevar a Offer Mode a ser una banda mucho más grande. Offer Mode debería haber sido una banda bastante más notoria. Yo creo que el reconocimiento se le ha empezado a dar mucho después, excepto por los que ya estaban influenciados por ellos. Y además, es un tío que se lo toma completamente en serio. Y él hoy en día no necesita, no sé cómo decirlo, ir de mal o así para demostrarte que es serio. O sea, lleva su vida, pero está claro, o sea, que está obsesionado con el tema esotérico, del ocultismo, del satanismo, y que hace música, pero no es lo principal. Hace la música como para canalizar esta espiritualidad. Hace unos días salió una entrevista con Danielson, de Watain, un poco hablando del primer, no, del primer, del nuevo disco. Y hay una parte en la que le preguntan un poco por esta escena de Estocolmo, de donde son ellos, el black metal ortodoxo, y él dice que hubo cierta gente, sin dar nombres, en cierto momento, o sea, pasaron de la música a la parte religiosa. Y no me cabe ninguna duda de que Hapola es uno de ellos. Es súper curioso, ya que este tipo tiene un trasfondo musical, o sea, digamos, un antecedente claro en Nefandus, y nada, pues todos esos enfermos mentales de la época, como Malign, Omscap, que debutaría un poquito después, pero son más o menos contemporáneos, y desembocan nada en nuestros amados Watain, quizás Mortus también, o sea, no Mortus vocalista, sino la banda que está ahora en World's World Committee, yo creo que también bebe de ellos y mucha, muchísima gente, ¿no? Y precisamente porque el tipo, por lo que sea, no tuvo tiempo de seguir haciendo música, se quedó un poco rezagado, ¿no? Tanto que un tiantú del 2008, más o menos, como que agarra un poco a destiempo, todo lo que ya Funeral Miss, The Spell Omega, etc., etc., ya venía haciendo, los propios Watain. Sí, el tío, al entrar a la cárcel, no sé si tanto tiempo por condena, pero de forma tan cedida, le priva de estar en el momento en el que salen los discos clásicos de que vendría a ser este movimiento, o sea, en el momento de Casus Luciferi, Salvation, Simmonumentum de Let's Pelomeda, el tío está en tres rejas, pero, bueno, graba Misterio en Tesanomias, el EP, y solo en dos temas, o sea, deja un legado importante, porque tiene una forma de trabajar las melodías, o sea, tiene una forma de trabajar las guitarras, los riffs y las melodías, que es muy característica, aunque para mí es black metal ortodoxo, tiene que ver un poco con el concepto, sí que hay rasgos musicales que lo definen, y esa forma de trabajar las melodías, la escuchas claramente en Casus Luciferi o en Onscam, son dos bandas, o sea, que ven The Offer Mode sin vergüenza, y lo han admitido ellos, especialmente en esa primera etapa. Y en esa etapa, Hakuala está en la cárcel, pero bueno, como decía hace un momento, o sea, la prioridad en su vida ya, o sea, pasa de ser el black metal a ser la parte espiritual, ¿no? Entonces, se enfoca más en ese lado, de hecho, él renuncia a la música, o sea, él termina Offer Mode, además de, por estar preso un día sí y un día otro, y un día no, termina Offer Mode para dedicarse a estudiar, pero a estudiar a fondo. Y bueno, quieras o no, dio como resultado una serie de discos con un contenido lírico importante, precisamente, el ya citado Tiantu, Sol Nox, Taumiel, ¿por qué no?, el que te compraste hace poco, el Petagramatum, también es un documento interesantísimo, y bueno, todo eso desemboca en este misterio, a ver, a ver si lo pronuncio bien, misterio iniquitatis, iniquitatis, ¿no? ¿No? ¿Sí? Bueno, que obviando su espantosa portada, cuenta, entre otras cosas, con el regreso de Nebiros a las voces, y un sonido, como tú dices, ¿no? Esas guitarras, marca de la casa, ese sonido de ese rucho, a la vez melódico, a la vez impactante, más o menos, ¿cómo tú podrías describir todo esto, lo que acabo de decir, y si puedes desgranar algún tipo de concepto detrás de este misterio iniquitatis? Misterio, no sé seguro cómo pronunciarlo, pero misterio iniquitatis, es la culminación de varias cosas. Primero, tienes la parte de Nebiros, Nebiros, pues, se ha convertido en un vocalista bastante reverenciado, porque tiene un estilo muy personal, lo escuchas y sabes que es él, y además, muy, voy a decir, selectivo, aunque no creo que sea por decisión propia, o sea, es muy selectivo con lo que graba, o más bien ha tenido oportunidad de grabar pocas cosas. La discografía de Malign, la cual recién empieza a desarrollar su estilo en el primer EP, en el Firebone, y es muy corta, con tres CPs que tiene y dos demos. Meforash, también. De ahí, da el salto, da el salto a, sí, antes de Meforash, bueno, paralelamente a Malign, da el salto a Offermod, en la misma época, graba el misterio en Tessanomias, y se reencuentra con Hakola cuando éste sale de la cárcel para grabar TM2, porque Hakola, antes de entrar a la cárcel, o al menos en los años carcelarios, vamos a decir, empieza a grabar lo que debe ser su debut, que al final se ha publicado hace un par de años bajo el nombre de Pentagramatón, con muchas partes de música y partes de letras que luego terminan en TM2, pero ya no estaba considerado neviros, realmente en esa época el vocalista era en español, se me ha ido el nombre en SK, que estaba en Proclamation, y también empezaba a dar ya los primeros pasos con Taitan Blood. Molok. Molok, como está, bueno, Molok es el seudónimo que utiliza en ese disco de Offermod, pero no es el que utiliza luego en Taitan Blood, pero bueno, como sea. Ignacio Muñoz. Sí, bueno, Ignacio, exactamente, graba el disco con Ignacio, y neviros ya estaba fuera de la fotografía, ya para grabar el debut de Offermod, no sé por qué, tampoco es que estuviera haciendo nada más, musicalmente hablando, pero bueno, el caso es que cuando sale de la cárcel se reencuentra con Nevi, con Neviros, y graba TM2, que en mi opinión es el mejor disco de Offermod, si al caso, el último, Mysterium Inquitatis es casi casi rayando en, o más que al mismo nivel, porque todo el disco de Offermod tiene un nivel bastante alto, diría rayando la misma magia, y tiene mucho que ver la aportación de Neviros, porque le da otra dimensión a, le da otra dimensión a la música, y Offermod, sí, sí es una banda de black metal, la música es importante, pero yo creo que para el tío, este, canalizar su espiritualidad a través de ella, es más importante, entonces, del último disco, no sé, he escuchado, he leído comentarios, de que tiene demasiado protagonista Neviros, que no se cae así, porque es todo como que un, como que un mantra, un ritual, y el tío está recitando, porque es como canta, canta como, canta como recitando, básicamente va pudriendo las palabras dentro de su boca, y es como, va cantando, tampoco es que varíe mucho, es como un tío que lo tienes ahí, este, haciendo un ritual, entonces, se recupera esa parte, pero tiene mucha personalidad, es muy característico, lo escuchas, y lo reconoces, es parecido, en ese sentido, a vocalistas, no sé, como Ariok, a lo escuchas, y le dices, es Neviros, entonces, recupera esa magia del Tiantú, que no es que se perdiera después, con, con Sol Nox y el anterior, pero, sí que faltaba algo en esos discos, y lo que tiene Misterium Inquitatis, que toma su nombre, es una referencia al primer EP, a Misterium Tesanomias, cuando sale de la cárcel, este, graba dos temas extra, con Neviros, eso sí, antes de sacar, me parece que antes de sacar Tiantú, ahora, por la época, no estoy de todo seguro, y, hace un EP, un poco más extenso, mi primer lado es, justamente, Misterium Inquitatis, que son los dos temas originales del 98, de 9, no puedo, creo que 98, y los dos temas nuevos, a los que le da otro nombre, me parece algo de Chocman, que ahora mismo no recuerdo el nombre completo, entonces, ahora, como, haciendo una declaración de intenciones, pues, vuelve Neviros, y agarra un poco el subtítulo, de la primera mitad de SP, Misterium Inquitatis, y es un disco, es muy black metal, musicalmente, y esta es la excepción de los dos últimos temas, y esto lo recalco, porque Offer Mode es una banda, no es 100% black metal puro, Offer Mode tiene, tiene, tiene bastante death metal, especialmente, tiene mucho de Morbid Angel, dos de las bandas favoritas de Hakola son, Deeside y Morbid Angel, y la influencia es, es enorme, tú escuchas Tiantú, y escuchas temas como, no me acuerdo el tema completo del título, pero es algo de In the Bains of Kingu, es un tema que recuerda a los Morbid Angel de Domination, pero en este último disco, ya en el Soul Knocks, empieza a explotar, empieza a dejar un poquito de lado los riffs rocosos más del death metal, y ya en Misterium Inquitatis, es un, es, es muy, es un disco muy, muy oscuro, muy negro, no tiene tantas referencias al death metal, y, y recupera un poco, en ese sentido también, este, la magia y las formas del EP, de Misterium Tesanomias, porque es un disco que era puramente black metal. Brutal, a mí me pareció, de entrada, un trabajo brutal, nuevamente, haciendo un lado, la horrorosa portada, un trabajo pesadísimo, con un trabajo de percusión sensacional, un neviros que nunca se calla, pero es que, a ver, cuatro gritos los pegamos tú y yo, pero la manera que tiene este tipo de evocar, yo creo que eso es algo también que desarrolló, últimamente, ¿no?, con, con Mephorage, que es una banda así, también como que muy, muy ceremonial, muy ritualística, ¿no?, y como que lleva eso acá, también está Devo Anderson al bajo, que no es menos, bueno, también está de productor, es un trabajo sensacional, ¿no?, y, ¿cómo te ha madurado en estos últimos meses? Pues, ayer lo estuve escuchando, y es que es un, es un discazo, o sea, no, 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 no hay desperdicios, de que empiezas hasta que termina, todos los temas son buenísimos. Cuando lo escuché, digo, igual es su mejor disco de larga duración, justamente porque es, es más black metal que Tiam Tu, Tiam Tu tiene mucho, hace mucha concesión al death metal, sino a cierta, a cierta instrumentación que es muy death metal, no, no es un black and death como Behemoth, no, pero sí tiene riffs, que son rocosos, y no es lo que dirías puramente o típicamente black metal. Mysterium Inquitatis también tiene algo de eso, pero el porcentaje es mínimo, sobre todo lo he escuchado, me he percatado en el último tema, Loyal to Belial, pero generalmente es extremo lo piquín, y es, es oscuro a rabiar, y el disco se, para mí el disco se sostiene en dos, en dos, en dos columnas, vamos a decir, que son la voz de Nebiros, y el trabajo a las guitarras de, de Hakola, el resto está bien, pero lo que hacen del disco, que sea mágico, son esos dos aspectos, las guitarras son buenísimas, las melodías son, son muy en su estilo, o sea, son, no son difíciles, tampoco son, muy diferentes, unas de otras, pero tienen esa característica, eh, tenebrosa, lúgubre, muy oscura, pues ese tipo de melodías, que escuchas, por ejemplo, los primeros Ons Camp, en el Casus Luciferi, había enterradas entre toda la extorsión, que es algo muy, muy propio de, de Offer Mode, y que es lo que hacía Misterium Thesanomias, el EP 98, algo bastante especial, y, y yo creo que uno de los motivos, por los que fue tan influyente, y tan influyente, y además, además es como que, juega también mucho por los elementos, que él me imagino que, tienen que tener cabida, este, para identificar lo que es Black Metal ortodoxo, ¿no? Tienes por ahí, cantos como Gregorianos, y, tienes, el apartado lírico, que no he profundizado tanto, pero, o sea, no hay, no hay pierde, o sea, escuchas, hay un tema, que el título, no sé en qué idioma está, pareciera que fuera portugués, por ahí es de Reaction, o sea, no sé cómo se pronuncia, pero bueno, en el tema, o sea, te menciona a Sassel y a Lucifer, hasta que, o sea, lo suficiente para que no se te olvide, o sea, es un disco que no te deja olvidarte, que estás escuchando Black Metal ortodoxo y satánico, eh, tienes colaboraciones un tanto curiosas, el tercer tema, eh, Blacksmith Kill the Shepard, es un tema escrito por Thomas Carlson, que es un profesor sueco, este, un doctorado en historia, se tiene su propia orden ocultista, es el tío que escribe las letras de Sirion, porque en realidad, al final de cuentas, Hakola tiene más en común con, ¿cómo se llama el líder de Sirion? Christopher, Christopher Tantos, bueno, tiene más en común con él, que con otro, que con el grueso de banda satanista, o sea, los dos están en una ideología similar, ocultista, cabalística, lo que básicamente, este, promueve la orden de Thomas Carlson, entonces, tiene, tiene varias cosas interesantes, que hacen que el disco, este, sea especial, no solo por la música, o las vocales. Sensacional. Ya para ir cerrando, ¿qué tanto? Yo, porque, eso es una duda recurrente, ¿no? Sobre todo para quienes, frecuentamos su Facebook, de vez en cuando. ¿Qué tan en serio? ¿No? No podemos tomar a este tipo. Yo creo que nos lo podemos tomar muy en serio. Lo que pasa, que no es un tío, que la espiritualidad, y el satanismo, no lo, al menos en este punto de su vida, no necesita expresarlo como otras bandas, no necesita posar serio, o lo que sea, o sea, él es, son, son creencias, o rituales, que lleva a cabo, como una persona religiosa, lleva a cabo en su vida, y ya está, no quiere decir que no pueda ser un tío que haga el payaso, o que se la pase bien, o que vista de blanco, digo, o sea, como hay chamanes en el Amazonas que se drogan y se toman su peyote y tienen experiencias extrasensoriales, él hace lo mismo, o sea, dentro del esoterismo que practica, y por ahí va más, más bien su filosofía, y lo que se está cantando, no se siente, como algo, hostizo, o sea, yo creo que el tío, está bastante metido, y se cree bastante lo que predica, no es, no es algo tan raro, porque él tampoco te está predicando de un satanismo, este, absurdo, bruto, o sea, no, no te está predicando, sobre que eso lo odias, o no ames, o sea, no, él tiene, él tiene todo incluido en su visión, solo que su visión, o sea, pues, según él trata con demonios y con ángeles, o sea, es un poco más complicado, es un poco, es un poco más complicado que eso, ¿no? pero, por ahí va. Otro más de esa larga lista de gente que no me gustaría conocer en persona, pero disfruto su música como un cerdo. Nada, discaso, muchísimas gracias, Christian. De nada. Gracias. 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 Gracias.